Ya no va a ser una ciclovía, ya es un bulevar, el bulevar Manuel Gómez Morín, un bulevar seguro, amplio, con ciclovía, un bulevar que efectivamente habían hecho el proyecto con concreto asfáltico, con asfalto, y ahí la instrucción fue muy clara que Arturo, ni más paloma, a ver cómo le hacen, pero lo hacen de pavimento hidráulico, lo hacen de cemento, no queremos a los dos, tres años andarle bacheando de nuevo, de una vez que quede como Dios manda para muchos años, y luego que me decían, gobernador, ¿cómo le hacemos? Ya está licitado, ya era muy complicado, y pues háganle como puedan, y aquí yo sí tengo que reconocer el ajuste del proyecto, las facilidades que nos dio también la empresa, porque ya estaba fallada, y bien pudo haber dicho, yo licitaron así, yo gané así, y la verdad hubo la consideración, y bueno, pues literalmente se dio la oportunidad que con el mismo recurso se haya podido hacer esta obra tan importante, una obra muy digna, de veras, una obra que le cambia literalmente aquí la visión en este acceso a Purísima. Estamos hablando de una obra, también decíamos, ponganle luz LED, ya esa luz amarillita, ya no, esa ya se quedó en el siglo pasado, ahora ya luz de esa blanca, de esa que alumbre más, que dé mayor seguridad a todos. Ya me fijé, ya la tiene, yo cada que pasaba por ahí dije, a ver cuándo la cambian. Este, no, pues felicidades, de veras, pues sí, ando observando las obras cuando ando aquí, cuando ando aquí en mi pueblo. Y bueno, me da mucho gusto, la verdad. Felicidades, porque es una obra que les cambia la vida. Es una obra que viene a complementar, fíjense, aquí todo este boulevard va a ser una zona de servicios muy importante. Aquí adelante, a un lado del rastro, está también ya el centro de justicia, que va a ser una obra muy grande, el centro de justicia regional, que va a ser para San Francisco, Purísima y Manuel Doblado. Un centro de justicia que va a tener una inversión también muy importante, donde vendrá bastante movimiento. Vendrá a complementar aquí donde está el Estadio Patria, que ya se está haciendo el Estadio Nuevo allá de Béisbol. Aquí van a tener también lo que va a ser la atención en materia de seguridad pública. Van a tener ya una, un desarrollo pues muy importante, una infraestructura muy importante para atender la seguridad pública del municipio y lo van a tener aquí. ¿Qué va a permitir? Excelente movilidad, desplazamiento para las diferentes colonias. Allá en Apípila, pues ya, ya, sinceramente, es suficiente.